Buenas tardes a todos, primero agradeceros a todos que hayáis venido, lo primero que quiero que hagamos entre todos es que me levantéis las manos, disculpadnos un segundo, es que no nos funciona el mando, que nos levantéis las manos todas las personas que os consideráis amantes de los animales, muy bien, muy bien, perfecto, vale, quedaros todos con las manos levantadas, todos los que la habéis levantado por favor, vale, bajar la mano, bueno, quedaros con las manos levantadas, vegetarianos y veganos por favor, muy bien, muy bien, perfecto, y ahora solo nos quedamos levantadas las manos los veganos, muy bien, perfecto, vale, siguiente. Pues otra preguntita, mismo procedimiento, vale, que antes de saber del proyecto de Adriana, vale, primero, ¿quién sabe que es un refugio de animales? De gatos, de perros, ¿quién lo conoce? Levantamos las manos, muy bien, todos, insisto, antes del proyecto de animales, vale, dejamos las manos levantadas, ¿quién sabe que es un refugio de animales, de animales de granja o de trote y post? Que no sean perros y gatos solo, muy bien, jolín, pues no sé para qué venimos a dar la charla, así os lo digo, perfecto, y de los que tenemos las manos levantadas, ¿quién colabora, va a eventos? Ya sabéis que hay muchos tipos de formas de colaborar habitualmente con santuarios animales, casi todos, Adriana, no sé para qué venimos, si ya lo saben todo, bueno, perfecto, bueno, pues lo vamos a refrescar un poquito y sobre todo para la gente, pues que no sepa exactamente qué se hace o que no tenemos todos los detalles, ¿vale? Como habéis visto, hemos ido bajando las manos, poca gente, porque hasta aquí estamos muchos veganos y... pero lo que nos hace ir bajando las manos es la falta de información que tenemos, ¿vale? Porque nosotros tenemos muchísima información sobre tanto perros como gatos, estamos muy sensibilizados con ellos, entonces sabemos perfectamente todo lo que se puede hacer por ellos, les damos casas de acogida, les buscamos mejores formas de vivir, somos muy conscientes del abandono, somos muy conscientes de que no hay que comprarlos, etcétera. Pero el resto de animales no tenemos esos conocimientos. Desde pequeños nos han educado en que el resto de animales pues están un poco para servirnos, ¿no? Sin ir más lejos, aquí tenemos unas láminas que están en libros de texto donde directamente nos ponen, animal nos da, relaciona, o sea, el animal nos da, y podéis ver, bueno, no se aprecia mucho, pero veis que el animal nos da así, dadiosamente y caritativamente porque están así para servirnos, pues nos pone pues el cerdo su carne, o las gallinas sus huevos, la vaca su leche y su carne, y esto es lo que nos educan desde pequeños. Hemos crecido así, pues así lo hemos estudiado, no es, o sea, no tenemos que sentirnos mal porque no tener esa información, pero sí que en nuestra mano está el ir avanzando e irnos dando cuenta de que la vida no es así, ¿no? Que hay muchas otras cosas. Lo principal que vemos es que siempre cuando nos muestran, pues eso, ¿no? Nos muestran que los animales son felices, porque lo que nos muestran de ellos siempre es esta imagen, en lugar de esta, en lugar de esta, o esta, que aquí tenemos a las gallinas felices, sí, sí, que nos dan sus huevos, así, pero en lugar de esto, que es lo que realmente pasa, o esto, que aquí podemos ver que el resultado de una gallina por todos los huevos que pone, o cómo se trata realmente a esos pollos que vemos, y cosas que ni siquiera nos muestran. Porque, por ejemplo, bueno, que sabéis perfectamente lo que es la vivisección y no nos lo enseñan, defendemos mucho a los gatos, defendemos mucho a los perros, pero para cosas así sí les tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que ni siquiera nos enseñan, que están dentro de cualquiera de los productos, pues que usan para vivisección, para experimentación, para que a nosotros podamos tener otras cosas cuando se sabe de sobra que sin ellos no hace falta testar, para que podamos tener productos. Muy bien, pues lo que decíamos, ¿no? Somos conscientes que los refugios de los animales, de perros y gatos, ya, perdón, pues que tenemos refugios para perros y gatos, que donde todos los cuidados que se tienen hacia ellos. Vale, pasa. ¿Por qué los tenemos para ello? Bueno, pues introducimos el término especista. La gran diferencia que hay y por lo que diferenciamos las especies es, tenemos a los perros y a los gatos, a ellos no nos los comemos, les amamos, pero sin embargo, al resto de animales sí que nos los comemos. Sí, decimos, ¡guau, qué bonita la vaca, qué bonito el cerdo! Intentamos respetarles y no hacerles daño de una forma directa, no obstante, no nos damos cuenta de todo el resto de formas que no evitamos. Por eso, de aquí el término especista. El especismo no es más que una lucha que está actualmente empezando, igual que luchas que ya estamos viendo sociales que están un poco más desarrolladas. Como por ejemplo, el racismo que hoy en día, a la mayoría, porque bueno, obviamente sigue habiendo, si no, no tendríamos que seguir luchándolo. Está el racismo, está la lucha por LGTB, está el sexismo y el especismo. El especismo no es más que eso, una discriminación a una minoría oprimida por la que nosotros tenemos que luchar. Pues es eso, es lo que decíamos, ¿no? Tratamos de un modo diferente a los animales según su especie. ¿Y esto por qué nos viene? Pues por el antropocentismo, que es la educación que nos han dado, en la que nosotros nos consideramos superiores a todos, causa el especismo, que es eso, que según la especie tenemos un trato distinto. ¿Y esto en qué se refleja? En la violencia especista. La violencia especista es lo que nos hace que nosotros, entre comillas, tenemos el poder de hacer lo que queramos con el resto de especies, tratarlas a nuestro antojo porque están, pues eso, para servirnos, ¿no? Y así, pues cualquier animal tiene que hacer y darnos, como dicen en el libro de texto, sus, pues bueno, cualquiera de los huevos o lo que sea. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué lo diferenciamos? ¿Por qué nos sentimos que ellos son igual que nosotros? ¿Qué es la diferencia que vemos? Porque no hay diferencias. O sea, los animales tienen sentimientos, lo podemos ver, o sea, lloran, igual que nosotros, igual que nuestros perros, igual que nuestros gatos, sienten cariño, absolutamente todos los animales sienten cariño, lo dan, como podéis ver. Están tristes, tienen instinto maternal, si podéis ver esta foto de aquí que no se aprecia mucho, pero bueno, hay una mujer dando el pecho a su hijo y detrás tenemos a una vaca amamantando a su ternero. O aquí podemos ver, pues eso, unos corderos que están separados e intentando buscar a su hijo del que le han separado, ¿no? También vemos que se crea la solidaridad entre especies. Esto se ve siempre, se ve en muchísimos... ellos no se diferencian. Aquí podemos ver a una vaca que está amamantando a los corderos, a una gatita que está cogiendo a los pollitos porque los adoptan, porque ellos no diferencian, o a una perrita que amamanta a unos bebés tigre. Y bueno, me vais a permitir que haga un inciso sobre el instinto maternal que tienen los animales y voy a presentar el caso de Scarlett, que seguramente le conocéis, la habéis visto, lo visteis porque salió por todas las noticias. Scarlett era una gata que estaba en un almacén abandonado y dio a luz ahí, estaba con sus crías. Entonces hubo un incendio en ese almacén y mientras los bomberos estaban desalojando todo, intentando que apagar el fuego, etc., ella estaba sacando uno a uno, quemándose viva a todos sus cachorros. Los salvó a todos. Y quien se percató fue un bombero que sí que la vio y todavía le quedaban cachorros dentro, el bombero la intentó coger por eso, porque estaba quemándose y estaba intentando salvarla y la gata no lo dejaba hasta que consiguió entrar dentro, guiar al bombero y sacar a los cachorros que le faltaban. O sea, es increíble, increíble. O sea, el instinto maternal que tienen, que es algo que si les dejamos a ellos y no les condicionamos con nuestras actitudes, no hacemos que no sean lo que realmente pueden sentir porque les convertimos en otro tipo de animal, obviamente como haríamos nosotros si nos estuviesen pegando o nos estuviesen maltratando, pues reaccionaríamos de otro modo, pues se ven comportamientos así que son increíbles.